El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 32 Dichoso el pueblo escogido por Dios Dichoso el pueblo escogido por Dios Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que se escogió por suyo Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres Dichoso el pueblo escogido por Dios Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones Dichoso el pueblo escogido por Dios En el Señor está nuestra esperanza pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado Dichoso el pueblo escogido por Dios